Voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor Voy a volar más alto que antes para demostrarte quien soy Y mi triunfo te daré lo más grado del placer Y no volveré a caer, seré más grande que ayer Seré más grande que ayer No necesitarás pasaje para moverte bajo el sol Te haría una ciudad flotante a cada despertar mi amor Y mi triunfo te daré lo más grado del placer Y no volveré a caer, seré más grande que ayer Seré más grande que ayer Con mi vista andaré por el cielo Y mis manos separarán la mano Y voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor Voy a volar más alto que antes para demostrarte quien soy Y mi triunfo te daré lo más grado del placer Y no volveré a caer, seré más grande que ayer Seré más grande que ayer Con mi vista andaré por el cielo Y mis manos separarán la mano Tengo dentro un corazón de fuego Para que arca en tu hogar Voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor Voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor Voy a volar más alto que antes para demostrarte quien soy Y mi triunfo te daré lo más grado del placer Y no volveré a caer, seré más grande que ayer Seré más grande que ayer Y no volveré a caer, seré más grande que ayer Y mi triunfo te daré lo más grado del placer Y no volveré a caer, seré más grande que ayer Seré más grande que ayer Seré más grande que ayer Y no volveré a caer, seré más grande que ayer Seré más grande que ayer Seré más grande que ayer Y no volveré a caer, seré más grande que ayer